Hola, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo movimiento artístico, el fobismo. Este movimiento artístico tiene sus raíces en un artista del que ya hablamos en el vídeo anterior, que es Gauguin, especialmente en su manera de aplicar el color sobre grandes superficies y también utilización de colores muy puros que en muchas ocasiones o casi nunca tienen una relación directa con la naturaleza, es decir, con cómo lo vemos, sino que utiliza el color de manera simbólica. También una influencia importantísima del arte fobista será el primitivismo. Entendemos por primitivismo una corriente que busca volver a los orígenes, a un arte que no esté mediatizado por los conocimientos técnicos, por los adelantos que en las academias han sido enseñando los artistas, sino que vaya a lo más profundo del alma y de la expresión del ser humano. Se inspira en el arte antiguo, en el arte egipcio, en el arte, por ejemplo, de los íberos, también en el arte trusco y en el arte de los pueblos indígenas de los lugares que se estaban conquistando o colonizando en aquella época. Este arte llega a través de los recuerdos que soldados, administradores, imperios o aventureros traen de sus viajes a estos países y también de algunas exposiciones que con estos objetos se están haciendo en París o en otras ciudades europeas. Este movimiento está inevitablemente asociado al imperialismo y también parte de un concepto bastante racista de las cosas, de superioridad o suprematismo blanco. Afirma la falta de evolución de estas culturas. Al buscar un arte original miramos hacia estos pueblos porque estos pueblos no han evolucionado y por lo tanto su arte está incorrupto. También ese concepto del noble salvaje que no ha sido engañado por el mercado, sino que hace un arte mucho más original, que parte del sentimiento. Klim quizás sea uno de los artistas más interesantes dentro de este primitivismo. Su primitivismo además viene marcado por, un lado, la influencia de este arte antiguo y por otro lado también por un misticismo y un refinamiento que otros artistas no van a aplicar tanto a estos movimientos primitivistas. En El beso, una de sus obras, o quizás su obra más conocida, vemos sobre este fondo dorado unas figuras de aspecto atemporal. Casi parecen una talla de madera de una sola pieza o que hayan quedado fundidas las dos figuras en este abrazo. Las vestimentas doradas nos recuerdan un poco a los, tanto las vestimentas como el fondo nos recuerdan a los iconos orientales, a los iconos bizantinos. Y también podemos ver ese suelo, ese prado, desde el que parecen surgir las figuras como si fueran también flores. En los ropajes podemos ver la influencia, por un lado, de los mosaicos antiguos, de Antigua Grecia, pero sobre todo de Bizancio. Y por otro lado también unos símbolos geométricos, casi como células, un poco más entre los fósiles y un dibujo biológico. Uno de los momentos claves para entender el primitivismo será el momento en que Blamick contempla unas piezas de arte africano en un café en Argentil, después de un día de pintura, y ahí entiende y descubre el arte africano, el arte primitivo, y empieza a pensar que debe cambiar por completo su forma de pintar. Junto con él, dos artistas con los que entabló amistad y con los que solían pintar juntos, como Matisse y como Derain, quedan también muy impactados por estas máscaras. Ellos ya habían demostrado un seguimiento de los gustos primitivistas de Gauguin, también de esos colores, y la influencia en ellos también se deja bastante clara la influencia de Van Gogh en unos colores tremendamente vivos, sobre todo el uso de amarillos y dorados. Lo que van a buscar a partir de este descubrimiento de arte africano es una libertad a la hora de expresarse, liberarse de la tradición naturalista, privilegiar el color y lo emocional. Matisse y Derain, sin Blamick en este caso, se marcharán de vacaciones al sur de Francia, Coyure, y en esta ciudad empezarán a pintar de una manera casi compulsiva. Veremos que nos dejarán algunas obras donde vamos a ver predominar un sol brillante, típico del sur de Francia, unos colores muy muy vivos que rompen con la naturalidad, como ya había pasado en el caso de Gauguin, y son unos cuadros muy desinhibidos desde el punto de vista emocional. No hay una preocupación por el detalle, que esto ya lo hemos heredado de los impresionistas, pinceladas muy sueltas, que lo que tratan es de expresar una emoción. En este cuadro que vemos aquí, estaríamos hablando de unas embarcaciones en el puerto de Coyure, vemos que los colores no son para nada naturales, son colores muy evocadores, generan una sensación de calor con esos tonos rojos, y al mismo tiempo el mar casi que nos va a liberar, si nos lanzamos al agua. La pintura está puesta con manchas de color, el objetivo que intenta crear, pues captar lo que siente ante la escena, un lugar caluroso, sencillo, simple, pintoresco, donde el artista está disfrutando de la naturaleza y de los colores y de su arte. De vuelta a Francia, enseñarán, de vuelta, perdón, a París, enseñarán esos cuadros a Blamig, que también quedará bastante impresionado. Y pintará algunas obras, como este restaurante de la Machin de Wuyibald, donde podemos ver cómo utiliza unos colores sin mezclar, unos colores muy fuertes, eso le da mucha intensidad. Las formas son simplificadas, simplemente se marcan con golpes de pincel, por supuesto los colores no son los colores naturalistas, no son necesarios, y nos da una sensación de un calidoscopio, como si fueran piezas que se están mezclando en la retina del artista, y una sensación de unos colores muy vivos, una obra de gran belleza donde el detalle prácticamente ha desaparecido. La exposición donde se van a reunir las obras de estos artistas, en el Salón de 1905, llamó la atención de Luis Vasalles. Este crítico, sin querer, va a acabar dando nombre a este movimiento artístico. Afirmó que las obras de estos artistas parecían haber sido pintadas por fieras, Fabs, sin saberlo estaba dando nombre a un nuevo movimiento artístico. Y de nuevo, como ocurrió con el impresionismo y como ocurrirá con el cubismo, nos encontramos con un nombre despectivo, acaba siendo el símbolo de un movimiento artístico. Además, no les disgusta este concepto de las fieras a la hora de pintar. Sin embargo, Matisse, cuando hacía su pintura, hablando de su pintura, llega a decir que él quiere que su pintura sea como un buen sillón para descansar de la fatiga física. Pero sus obras muchas veces distan de eso, nos obligan a un esfuerzo, a una comprensión sobre la pintura. Aquí tenemos una de sus obras más famosas. El retrato de una mujer con sombrero. Se trata de su esposa, de Amélie. Sin duda es una obra que parte de una idea muy convencional. Un típico retrato, medio cuerpo, cabeza girada, que podría parecer un retrato de lo más habitual. Sin embargo, todo empieza a cambiar cuando vemos esa gama de colores. Unos colores sueltos donde no hay ningún dibujo, no los ha contorneado en absoluto, sino que todos son manchas, brochazos, pinceladas de pintura. El rostro nos recuerda a esas máscaras africanas, con unos trazos muy duros, muy secos, que con muy pocas marcas no retratan estas caras. Da la sensación de esbozo, como vemos en las pinturas impresionistas. Sin embargo, los colores nos recuerdan muchísimo a la paleta y a la forma de aplicarla de Van Gogh. Pero los tonos utilizados, es decir, la falta de naturalidad a la hora de aplicarlos, nos lleva más a la obra de Gauguin. Expresa muchísima pasión por su esposa, aunque no sabemos muy bien si este retrato le gustó mucho. De hecho, cuentan que cuando le preguntaron de qué color iba vestida su mujer, viendo esta explosión de colores casi carnavalesca, él vino a contestar que, por supuesto, que su mujer vestía de negro. Lleva muchísimo la atención el sombrero que lleva en la cabeza, que casi parece una especie de bodegón. La obra va a ser comprada por Leo Stein. Leo Stein, al igual que su hermana Gertrude, van a ser dos personajes importantísimos en la revolución pictórica del París del siglo XIX y de principios del XX. Compró esta obra, ellos eran, digamos, una especie de mecenas, compradores de arte, y llegó a decir que es la mancha de pintura más fea que he visto en mi vida. Pero la añade a su colección. El Tudestein se conviene también en una especie de aglutinadora de los artistas del París de aquella época. Quizás la obra maestra o la más conocida de Matisse sea La alegría de vivir. Es una composición aparentemente muy moderna, pero que, si nos fijamos, recrea otras obras artísticas, otras obras pastorales que ya hemos visto, que podríamos ver en otros artistas. De hecho, podemos ver el coro de bailarines, las parejas en primer término. Todo nos recuerda muchísimo la obra de La alegría de vivir. Pero aquí podemos observar la genialidad a la hora de, con muy pocas pinceladas, crear las formas. Matisse es un gran dibujante, al igual que Picasso, quizás los dos últimos grandes dibujantes del arte moderno. Sin embargo, los colores son muy extravagantes. Nos recuerda en eso la manera de pintar de Gauguin. Toda la composición es equilibrada. En eso bebe también de Cézanne. No estamos ante un cuadro que nos genere mucha tensión. Es una composición casi simétrica, perfectamente compensada en ambas partes. Destaca sobre todo la elegancia y el equilibrio dentro de las figuras. Otra de sus obras, también conocidísima, La habitación roja, donde prácticamente ha renunciado a las perspectivas y él, que es un gran dibujante, sin embargo, las formas las ha reducido al máximo. Es el color, ese color rojo, que ha utilizado de una manera tan efusiva lo que nos llama la atención, lo que nos impacta como una mancha en la pared. En la danza, volvemos a la simplificación de las formas, buscando el equilibrio, la capacidad que tiene a través de la línea de crear una composición equilibrada. El cuadro que hemos visto antes de La alegría de vivir también va a ser muy importante para la evolución de otro artista del que hablaremos más adelante, de Picasso. Picasso y Matisse, aunque tenían una relación, digamos que cordial, sabían que estaban, en cierto modo, disputándose el trono del mejor pintor del momento que había dejado vacante Cézanne con su muerte. Picasso, cuando ve estos cuadros de Matisse, entiende que su camino no va a estar en el color y va a buscar otra manera de pintar. Aquí podemos ver el cuadro, el retrato, que él realiza de Gertrude Stem, ya lo hemos visto antes al hablar de la gran mecenas del arte de los artistas contemporáneos. Si comparamos estas dos obras, el retrato que había hecho Matisse con el retrato que hace Picasso, podemos ver que en ambos casos lo primero que llama la atención es los colores, esos tonos terrosos, marrones, ocres, que utilizará Picasso frente al estallido de color que vemos en la obra de Matisse. La velocidad de la pintura de Matisse contrasta con la estructura sólida de la pintura de Picasso, que después todavía desarrollará más con el cubismo. Uno nos muestra vitalidad, espontaneidad, el otro parece mostrarnos lo inmutable, lo que jamás va a cambiar, lo más sólido dentro de la historia del arte. Son los dos caminos que se abren en la pintura. El fobismo de Matisse, por un lado, explosión del color frente a la estructura que será la obsesión de Picasso, especialmente cuando se adentre en su etapa cubista. Hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos en próximos vídeos con la historia del arte.